Que suene la cumbia Y el sonido super charlies Hola vez Hola vez Y este es el sabor Se llama la cumbia de quien De San Juan Los maestros del sabor Pequeña Tachi de Tasmania Martín Maviarré Gérmenes Soluca La Habana que te quiere Fuerza M, Checo, Dulce Ay, Lelo Norma Nativitas República Zulmero Norma, la Habana de Nativitas, gracias Por ahí viene bailando Mi guambla Que vaya joven Los adictos Altexon, Argocha Roland Huepachosos de ese Janifer, Alex, Doñito San José, Toluca Eres mucho y maldito tú La Habana de Nativitas de mi patrón Los canales Anónimo, José Luis, Princesa Zaira, Gabi Pú, Puro Puloso Tres estrellas, sacambay, inalcanzable Niña de Cristal, Primo Forever, Hugo, Fanny, Gary, Miri, Pequeña Malditos White, Juanagel, Chita Star, Squidler, Loco, Borro de Gemayas Baila, baila, negrita Canalitos de la 9-7 Mi compadre, Chilo Descoco, el bello, Dizel Beto Mari Lucrezia Diablo Maniates, Goco Gabacha, Gabo Mix, Díganle a la Luz, Las Guapas Báilenlo Chico Plus elegido Anelia Anceli Y su comadre La famosísima Fabi Luchis Por allá Hasta San Balnazar estrenando calles La famosa Chucita ¡Hola! ¡Airelo! Niña de Guizala, Habana de Puebla, Quique Laurita, Luqui Paraone Las Calancinco Angelitos, Guizala Los Lucas Chico Recreativos, Slaya, Naica Chavitos Loco Activos SDC, Panama Forever Inseparables de la Reforma ¿Dónde están los de la Reta? Le tuvieron miedo a mi gallo Le tuvieron miedo a mi gallo Bailaba y la negrita Salieron pichones Aprovecha que de estar no hay otra va Chuchuchier Muy salsa, muy salsa Aquí, por allá La Tocita Forever Por aquí, por allá ¿Dónde están las chaquetas? La Shakira Los Lucas Puebla, Chunda, Los Mips Varios Sonideros Chamacos Y el Mariente Uno vanaban de escocos Y a mí, Fiebre Fantasma República Azuliera TV Otra cachita organización de Sendelang Chalamba, Pachelero, Pista Colonialos, Sexto Otro cachito del baile, del baile, del baile Del baile de San Juan, Juan, Juan Para ti, mi amor Desde el deje Para el gallo, San Diego, Chikunguan Maldito pueblo, Fandama, Blin, Mora, Guasa Calibra, 357 Rafa, Valera, Mor, Fandama, Hidalgo Hermanazo, Nidera, Houston, Deca Gorila Mápea Records, Sección 7 Mañana nos vemos en Los Reyes La Nechicol, Sonido en la Conga Sonido fantasma Y sonido A la fiesta de mi patrón Organización Magremania Organización Magremania Tio, honey Tio, honey Chusimita, Mor, Lili Malditos, tú, chicas, star Niña de Grisal, Manny, Miri, Jackie Pequeña, Jack Por ahí viene bailando San José del Rincón, Luque, Panameros 13 Washington, Dazel Por ahí viene bailando Ganalitos de la 9-7, Moro, Sanidero Venga, Bato, Texcoco, Juanito La Deliva Firoz Minonga, Minonga A la fiesta de mi patrón Y constelación 82 Yo dije, falta alguien Minonga, Minonga No lo dejes fuera con gas Sanandona de las Huertas Destructores Alex Niña de Masterboy, Morrita, Pequeña Elvia El niño sin amor, no era lindo Viene el Víctor Poeta De la salsa Esa cebollita salió pichón Nada más con el beso lo espantó Mi gallo Baila, baila, negrita Baila, baila, negrita Baila, baila Aprovecha Que de esta No hay otra Baila, baila Toda la vida Para nada más Joder Aún te muer Que de esta No hay otra Baila, baila Producciones La Lito La Lito Junior Mornesíos Nesco Guayano Vemos Chamarrita Quinto Maricel Calleguero San Andrés Wey, wey, wey Toluca Pequeña De sin todos los años Dami, corazón Toluca Pequeña Nas Mari Chica Estas manias Llegamos Panamá Púrpuros Onda Yes César Ulises Toluca Germen Sexista Quica Alex Toquina Chavitos De la Cuatro Chicos Malos De Esquinawa Leo De Organización Descende Descende El famoso Chuchito Organización Poch Ojo de Ago Baila Baila Negrita Baila Baila Rady Xtrema Morrita Erwin Solita Yo San Antonio De La Vuelta Calanito De La Nueva Xtrema Moro Sonidero Angelito Forever Maldito Dunchusita Y a mí Puro pero puro Pollo Fandama Famoso Moreno Mañosos Trece Tezcoco Maldito Maldito Ni Ni de Tepito Ni de Neza 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 Ni de Neza